¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me he terminado de ver la serie de Sí, ha acabado la segunda temporada. El final, pues bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Es un final abierto, parece que va a haber una tercera temporada. Bueno, no, está confirmada que va a haber una tercera temporada. Veremos a ver qué tal la tercera. No quiero entrar en más detalles para no hacer spoilers, pero bueno, eso quiere decir que comenté que según terminara la... Según cómo, cuando estaba haciendo el ranking de las series, comenté que si tenía un buen final la segunda temporada podía ser God Tier. No me ha parecido un final de God Tier, así que de momento la dejo ahí en muy buena. A ver, vamos a ir poniendo esto. Bueno, ¿qué más iba a comentar? Que se me va toda la olla. Bueno, para el que no sepa cómo vamos, esta es la cuarta temporada con el título Athletic. La temporada anterior estuvo bien, pero la cosa es que llegamos al final, a la final de la Copa, no la ganamos. Llegamos a la Liga, claro, al centrarnos tanto en la Champions y en la Copa, en la Liga lo hicimos bien hasta el final. Porque en el final ya la gente empezó a... los jugadores empezaron a estar más cansados y tal, y aparte, pues no sé, por lo que sea, jugamos peor, hicimos unos malos resultados y terminamos en puestos de Europa League. Así que esta temporada va a ser una temporada, digamos, de transición, de preparación. Vamos a tratar de sacar un puesto Champions. La Europa League y la Copa, pues me dan un poco más igual, porque yo lo que quiero es la Champions, entonces vamos a centrarnos un poco en la Liga, en alcanzar unos buenos puestos. Y para ver si para el año que viene, con una plantilla mejorada y demás, podemos ganar la puta Champions una puta vez. Que es para lo que empezó esto, pero... Joder, me dio mucha pena, porque ya la temporada pasada apuntaba bien, parecía que íbamos muy bien, y de repente al final de la temporada se fue todo a la mierda. A ver, creo que tengo que hacer aquí alguna modificación, no estoy seguro. Vesga. Vesga, ¿cuántos años tiene? 25, tiene 25 ya. ¿Y Miquel Merino? ¿Quién es mejor? ¿Miquel Merino o Vesga? Miquel Merino es más joven. Ambos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No te sabría decir quién es mejor, lo único que por proyección y por media, tal vez creo que lo mejor sería cambiar a Vesga por Miquel Merino aquí en nuestra alineación, en nuestro once de gala, digamos. Luego ya, según va durante la temporada, esto va cambiando, pero siempre tenemos que tener un once tipo, un once fijo, y luego lo vamos adaptando al cansancio de los jugadores, o el partido que vayamos a jugar, o el partido que vayamos a jugar, no en ese momento, sino en el próximo. Que tal vez nos interese dejar al titular fresco para el próximo partido y jugar el partido del momento con un suplente. Bueno, la cuestión es que Miquel Merino avanza hacia el once de gala, vamos a ver un Davarrena, tiene 23 años y 71 de media. Dani García tiene 28, tiene 5 años más y solo 4 puntos más de media, así que no, aunque tiene más media, creo que no me merece la pena cambiarlo por un Davarrena. Un Davarrena la verdad es que me gusta mucho. Aunque seguramente los stats de Dani García sean mejores, tampoco en todo, ¿eh? Nada, yo creo que me renta más un Davarrena, porque aunque tiene menos media, es más joven, así que en un futuro puede llegar a ser mejor que Dani García. Gorka y Turraspe, tienen la misma media, ocupan la misma posición. Creo que es mejor un Davarrena, aunque en anticipación tiene más y Turraspe. Son bastante parecidos, pase largo mejor un Davarrena. Es más joven un Davarrena, de momento un Davarrena se queda ahí. A ver qué más hay por aquí. Creo que Vesga tiene que estar por encima de Turraspe. Sí. Y bueno, en principio está bien así. Estos son jugadores de la cantera que han vuelto de sus respectivas sesiones. Los tengo que poner como cedibles ahora para volver a deshacerme de ellos. Y bueno, en principio vamos a ir así, con ese once tipo, digamos. Y veremos, veremos a ver cómo avanza la temporada. Tenemos que vender, aquí está. Xavier Lonzo se va cuando termine el contrato. Jiménez cedido, cedido, cedido. Aquí por edad, no, por edad, así. Tenemos que esta gente venderla. Bueno, venderla no, cederla. Hasta que tenga una media aceptable para jugar en el equipo. O un precio aceptable para venderlo simplemente. Y sacar un poco de pastuki. Bueno, cedible. Castaña cedido, guardado cedido. Ayala cedible. La verdad es que no les sube realmente mucho la media cuando se van a otro equipo. Yo creo que les subiría más si jugara con ellos, pero... Bueno, mira. Aquí ya está Villalibre. Ojito con Villalibre, eh. Tiene una proyección brutal. Si jugara más... Con estos ya me quedo. Vale. Tenemos 27 millones. Tenía pensado fichar a Griezmann, pero cada vez, cada año está más caro. O sea, tengo más dinero, pero Griezmann sube de precio, entonces no me llega. O sea, la última vez que lo miré creo que pedían 60 millones o algo así. Mira, 62 millones. No, es imposible. Vale, pues no sé. ¿Qué otro jugador así vasco podríamos fichar así en este mercado de verano, antes de empezar la temporada? Primero vamos a mirar qué nos hace falta. ¿Qué nos ha estado haciendo falta a lo largo de la temporada anterior? Yo creo que el tema de las bandas arriba ya lo tenemos cubierto con concha que fichamos. Este tío. Tenemos dos laterales para cada sitio. Tenemos centrales, tenemos mediocentros. Delantero tenemos a Villalibre y a Satrustegui como suplentes, que están bastante bien. Así que no te sabría decir. Media puntas. Tenemos a Olachea, tenemos a Córdoba, tenemos... Creo que hay otro por ahí. Vengoa. Vamos bien. No sé. Tal vez... Es que estamos bien ya. Lo único que me hace falta es un portero suplente. Pero llegamos cuatro temporadas y hemos jugado todos los partidos con Ramiro. Así que tampoco... O tal vez un mejor portero, pero es que Ramiro está muy bien. Porque tiene 23 años y lo hace bien. Buscamos porteros vascos. A ver, voy a poner en internet porteros... Bueno, a ver. ¿Qué cojones? ¿Qué pa? ¿No? Una y Simón y Kepa. A ver, vamos a buscarlos. A ver, vamos a buscarlos. Una y... Espacio Simón. 21 años. ¿Qué tiene de media? No sale. Está en el primer equipo. Vamos a ver si nos pueden decir la media que tiene. Porque depende de la media que tenga. Igual prefiero quedarme con Ramiro. Bueno, Kepa. Yo creo que Kepa sí es que va a ser claramente más top. No estoy seguro de si estaba ya en el Chelsea o tal vez siga aquí en el Atleti. Sí, sigue en el Atleti. Joder. Es muy bueno, ¿eh? ¿Por cuánto me lo venderían? 10 millones y medio. Wow. Y... Todavía... Tiene que renovar en breve. Porque se le va a acabar el contrato. Bueno. Vamos a ver. Primero vamos a enterarnos de su media. Y luego veremos. A ver si lo fichamos o qué hacemos. Pues nada, vamos a seguir. Ah, mira. Un Aishimon baratito, ¿eh? 160.000. Y Kepa, 17.000. Me piden aquí. Vale. Primero vamos a ver los informes de sus medias. Bueno, esto como va a ser un poco como que no vamos a jugar, pues... Voy a poner un poquito de música para que no sea tan soso. Nuestra sesión favorita. Globo está en tu ciudad para traerte todo lo que quieras. Lo que pidas en minutos. Y ahora te regalamos 10 euros en tu primer pedido de supermercado día con el código 10DIA. Vale. Vale. Cesión de Godin. Cesión de Godin. El Liverpool ficha a Mario Gotze. Lesionado en el entrenamiento, Gerai. Seis semanas. Ok. Me piden acabar en la mitad de la tabla. A ver. El Kepa. Media. 77. Vale. Yuna y Simón. No me han dicho todavía. Vale. Ander Herrera. 81. No me merece la pena. Berenguer. 64. Con 23 años, 64 de media. No me hace mucha gracia, la verdad. ¿Y Rulo? ¿Cuánto tiene de media Rulo? 70. Y encima no quiere venir el cabrón. O sea, truste. ¿Hoy visto? Soy suplente el día. Me gustaría aprovechar mi mamá. Pues es un amistoso, tío. Ah, y encima tengo que cambiar esto. Vale. ¿Quién va a ser el central suplente? Una y Bilbao, ¿no? Sí, está aquí. Vale. Y ya que estamos, pues voy a poner al pesado de esa truste. Luego esto lo tendré que volver a cambiar, pero bueno, para que no llore. A ver si marco un gol, por lo menos. Joder, doblete, desatruste. Y no está, vale. Oferta de traspaso, Pablo Ayala. Todos mis jugadores se lo lleva la segunda división inglesa. Creo que es la segunda inglesa. No estoy seguro. Vale. Ya hemos colocado a otro chaval. Y puesto en el club. Venga, tío. Si has jugado a todos los putos partidos titulares, no me jodas. Vale. Vale, vamos a modificar lo de la plantilla de nuevo. Santa María. Vía libre. Tema de traspasos. Joder, tío. Es que... A ver. Me jode porque tengo mucha pasta, tío. Y me jodería no fichar a nadie. Creo que luego igual nos hace falta algo y... Y me voy a cagar en la puta, ¿sabes? La media de Rubén Pardo, me gustaría saberla. Media 81. Y la de Arizer Ustondo también. Es que a ver. Podría ficharlo. En plan... Pegando la caja, pero... Así es que realmente, mira. Ander Herrera cuesta casi 10 millones menos. Digo, y la Ramendi cuesta casi 10 millones menos. Tienen la misma edad. Y tiene un puntito más de media. Y la Ramendi. ¿Y me puede llegar a rentar ficharlo? No estoy seguro. A ver. Voy a... Voy a contactar para compra. A ver qué es lo que me piden. 21 millones. Es que es mucho, tío. Y tiene 28 años. Que me va a jugar... Es que no sé, tío. Es mayor. Es mayor y es que además su puesto lo tengo, entre comillas, bien cubierto. Obviamente, y la Ramendi es mejor que los jugadores que tengo ahora mismo en su puesto. Pero, no sé, 20 y pico millones para mejorar un poco, me saldría rentable. No lo sé. No lo sé, tío. Es que Berenguer, por lo barato que es, lo ficharía, pero... Y Kepa... Me gustaría saber la media de Unai Simón. Porque podría ser un buen portero suplente. Ya que está de suplente en el equipo... En el primer equipo, no creo que le importe estar de suplente en el mío. Vale. Alex Ramiro tiene 70 de media. Kepa tiene 77. Tienen, creo que una edad parecida, ¿no? A Ramiro que tiene 21 años o así. 23. ¿Y Kepa? Creo que tiene 23 también. Es que igual... Igual me renta fichar a Kepa, ¿eh? Un buen portero. Es lo mismo que el que tengo yo ahora, Ramiro. Pero con 7 más de media. Va, voy a por él, ¿eh? Me he calentado. Voy a por él. Vamos a ofrecer 16. Y si no, fichamos ahí la Ramendi. A ver, la media de un Aisymon. 61. Pff. Basura. Verdejo. Aceptar. José Callejón en el Chelsea. Vale. Me venden a Kepa, chavales. ¿Qué quiere? 4 años, 60.000. Clave para el primer equipo, obviamente. Vale. Lo único que Ramiro no va a querer... Claro. No va a querer... Vamos a tener que traspasar. Porque no va a querer hacer su plenería de coña. Vamos a tener que ir aquí. Ostias, yo creía que lo había mandado a buscar porteros, tío. Búscame porteros, cabrón. Buscamos ahí un chaval para que sea portero suplente. Y vamos a poner como transferible a Ramiro, ¿vale? ¿Por qué está en forma mala? No entiendo eso. No entiendo eso. A ver, y el... Vale, ya solo falta que el jugador firme, supongo, ¿no? Porque no voy a vender a Ramiro sin tener todavía a Kepa en el equipo. ¿Qué dice? El níquel no quiere jugar más. Vale. Metemos a Vesha. ¿Y qué me habían dicho por ahí? Uno que quería jugar, ¿no? Un... Un reserva de estos. ¿Quién era? Eh... Aquí. Bruno Cuesta. Defensa. Venga, va, vamos a ponerlo. ¿Dónde estás? Bruno Cuesta, que sería... Central Zurdo. O sea, por Unai Bilbao. Media de Rubén Pardo. 80. 25 años. Está muy bien, ¿eh? Es que para esto ficho Ilarra Mendy. Bueno, realmente no sé, ¿eh? No sé qué puede ser mejor, porque... Salen los dos partidos de precio, tienen una media parecida, pero este tiene tres años menos. Así que puede ser que Rubén Pardo fuera una mejor opción que Ilarra Mendy. La movida es que no me llega. No me llega porque tengo 27 y me voy a gastar 17 en Kepa, aunque todavía no ha firmado. Vale. Este lo cedemos. Oferta de contrato aceptada. Aceptar. Ahí está. Ahora sí. Nos quedamos con 11 millones. Llega un nuevo fichaje. Gracias por la oportunidad. Gracias por la soqueta. Vale. Vale. Vamos a volver a poner esto como estaba. Vamos a poner al todopoderoso y flamante Kepa a Rizabalaga. En paradas es mejor Ramiro, en saques es mejor Ramiro, reflejos no. Y colocación tampoco. Salto mejor Kepa. Tiene más fuerza Ramiro, aunque no sé en qué influye la fuerza a la hora de ser portero en el juego. Mejor anticipación. Ramiro es más alto. Los dos tienen un estilo de parada acrobática y con el pie malo es mejor Kepa. Vale, pues nada, ya lo hemos hecho. Hay que vender a Ramiro, porque obviamente no voy a tener un portero top en la banqueta. Prefiero tener a un chaval de la cantera. Porque seguramente se rayará el Ramiro. Me empezará a decir, oye tío, que quiero jugar y no sé qué, no sé cuál. El contrato me habías dicho, qué patatín, patatín, pues eso. Mejor lo vendo y me quito de mierdas. Tenemos un buen portero. Aunque el anterior también me gustaba. Pero vamos a ver si se nota la diferencia. Nah tío, es que no. No te lo voy a vender por menos de un millón, no me jodas tío. Está en mala forma y está descontento. No sé por qué, porque ha jugado todos los partidos. 800.000, me estás cocinando, ¿no? Nada tío. Que no lo voy a vender por menos de un millón, que es un porterazo. Que no. Esta peña me está vacilando. Que no, tío, mira. Contra oferta. Un millón. Un millón 125. Empieza la liga en breve, ¿eh? Empieza la liga en breve, ¿eh? Ah, mira, el sásuelo acepta. Vale. Bueno, ya se va a ir al Sassuolo, así que no voy a... Me voy a andarme con polladas. Espero que no me la líen luego. Que no, tío, que se va a ir al Sassuolo. No me toques la verga. Jugador vendido. Pues a la, Alex Ramiro al Sassuolo. Vale, primer partido de liga, chavales. Pues esperemos que nos vaya bien este año. Por lo menos a mí la Europa League y estas cosas, obviamente las voy a jugar y voy a tratar de ganar los partidos. Porque lo importante es clasificarme para Champions y el próximo año ganar la Champions. Y en la que sería nuestra quinta temporada ya, ganar la Champions. Pues eso, sería la hostia. Y ya dejar de jugar a esto y poder jugar a otros juegos. Están todos bien, ¿verdad? Tal vez... Creo que uno de los media puntas debería cederlo. Porque tengo... Aparte de Unai López tengo tres. Tengo a Loechea, Bengoa y Ollarzabal. Si es por media, debería ceder a Ollarzabal. Después de este partido lo gestionamos. Bienvenidos al espectáculo, la locura del fútbol y bienvenido a Paco González. Muy buenas, Manolo Lama. Hola a todos los espectadores. Alienta la Rafa. Se prepara para ver, comienza el partido. Álvaro. Se le echa encima intentando recuperar. Y el cuero se pierde por la línea de fondo. Se hace un lío con la pelota en los pies. Ventaja. Se ha oído el silbato. El juego, por tanto, se detiene. Álvaro. Esto también es fútbol. No. Miquel Marino. No. Miquel Marino. Me noto un poco verde, la verdad. O sea, noto que hace tiempo que no juego. ¡Ese pase no encuentra de momento destinatario! ¡Miquel Merino! ¡Qué bien golpea la pelota! Disparan directamente a las manoplas del guardameta. El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. ¡Chuta! ¡Claro que sí! Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Desde ahí podría incluso tirar la fita. Viene, viene con venenos a pelota colgada. No se lo piensa y tira. Es el que mejor está y marca. Últimamente está jugando como Los Ángeles, así que nadie se extraña de que le estén entrando los goles. Puede que no esté siendo un gran partidazo Paco, pero han conseguido ponerse por delante en el marcador. Sí, está siendo un partido bronco, pero han sabido sobrellevar la presión y aprovechar muy bien su oportunidad. Ok, tío, vale ya, ¿no? Bien anulado o no, Ruiz. Por supuesto, bien anulado, aunque muy justito. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Pude ir dentro. Este disparo no llevaba ninguna mordiente. Se la quita correctamente de los pies. Miquel Merino. ¡Vamos! 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 No está para mí nada claro Rui, yo no sé cómo tú lo viste Hoy no me gustaría ser árbitro en ninguna de las facetas de la vida Pero en esta ocasión tampoco Porque ha tenido que decidir en décimas de segundo Un fuera de juego por milímetro Y se va a añadir un minutito de tiempo al juego Nos va reñido, reñido a recuperar la bola Todo preparado para que comience la segunda parte Ahí está, señoras y señores, ¡qué parado! Detuvo el disparo con su cuerpo Que bien ha recuperado la posición del esférico en una zona muy peligrosa Qué importante de estar muy atento Fíjate a dónde iba a pasar ese pase Le sale al paso para intentar robar Unai López Prueba el lanzamiento Sabemos que este es su primer partido en su nuevo equipo Pero qué opinas de su bichaje González Pues me parece todo un acierto, Manolo Parece que el míster necesitaba algo distinto en el equipo Y desde luego este jugador se lo puede dar Unai López Unai López Busca portería Así se hace Se quita el balón Sin pensárselo dos veces Tocó otra vez Otra vez Y despeja el peligro Y despeja el peligro Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo Envía el balón lejos de la zona de peligro Y dispara Parecía que entraba Pero lo he evitado Qué pedazo de parada ¿Te parece a ti tan bueno como a mí, Paco? Es que lo es, Manolo Últimamente está en un momento muy dulce ¡Qué buena oportunidad! Lo intento Bueno, creo que ya hay que cambiar a Mikkel y a Unai Merino Vamos a meter a Vesga Y a Córdoba Unai López He dicho Unai Merino, creo Esta vez no inquietan al guardameta Normal, le da con la pierna mala El técnico pone toda la carne en el asador Con estas dos nuevas incorporaciones ¿Cómo lo ves, Ruiz? Sí, desde aquí Yo lo veo mucho más tranquilo Y mucho más concentrado en el partido, Manolo Pierde el balón a manos de su rival Pelota para Pedro León Sarabia Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo ¡Damián! Ha entrado con autoridad Pero con limpieza El balón es para él ¡Joder! ¡Joder! ¡Fuera de banda! ¡Se apoya! ¡Qué rápido ejecutó! Vale, hay que cambiar a... ¿Juntaba, Huerrochena o Arellano? Uno de los tres No consigue controlar ese balón Cambio de posesión ¡Lace! ¡Encuentra espacio! ¡Arrancado demasiado pronto! Arellano parece el más reventado Vamos a cambiarlo por Jurgi ¡No parece que el cambio busque una gran revolución táctica! Jurgi, las primeras temporadas La primera y la segunda Eran de los mejorcitos del equipo Y no sé, la tercera y en la cuarta Es como que se ha diluido un poco Por lo menos la sensación que me da a mí La afición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto el árbitro Toque su silbato Intentaron meter un balón al área Pero los rivales se anticiparon Cuidado, Paco, que nos pasan un dato nuevo Míralo La posesión, Manolo Está muy repartida entre ambos conjuntos Mira, mira, Paco Mira, mira No los oyes Mira cómo ruge el estadio Para animar a su equipo En este momento clave Claro, Manolo Es que el partido no se acaba Hasta el pitido final Y todavía pueden aprovechar jugadas como esta No me lo creo Alucinante O sea, estáis dominando todo el puto partido Ah Vamos Joder Me alucinante Hoy está creando peligro Espérate que todavía palmo y todo Buena entrada, sí señor Tres minutazos más para este partido Que nos tiene emocionados a todos, Manolo Sí tío, sí Sí He tirado yo así No le ha dado el defensa que iba Madre mía Ya empezamos, tío Ya empezamos Creo que ha sido la única vez que ha tirado el Getafe Un tiro, un gol No, ni siquiera ha contado como tiro En plan, cero tiros, un gol Bien Eh, Kepa Eres un hijo de puta, tío O sea, me he gastado 17 millones para esa mierda, ¿sabes? Para que me tiren una vez y me metan un gol Es increíble Concha Me he puesto en el club No me toques la verda Que asco, tío Sí, Miquel Merino al Barça Una polla Miquel Merino se queda Ah, y ¿qué era lo que decía que comenté que teníamos que hacer? Ah, sí Ceder a uno de los mediapuntas Ah, también Contratos también tenemos que mirar Ah, nada Está todo bien Vale Media puntas No hay que estar Vamos a acceder a Hoyar Zabal, ¿vale? Ya que aquí nos sube de media Vamos a ver si jugando en otro equipo sube un poco Vale Tengo que hacer la convocatoria de la selección de Colombia Vale Vale Delanteros no, porque ya tengo tres Lerma, Lerma es el que me hace falta Vale, en principio está todo bien Murillo, Bernardo, Meza Tengo dos laterales Tengo un mediapunta Bueno, no Mediapuntas tengo varios Tengo Tengo cuatro Incluso tengo hasta demasiados ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Eh, vale Tengo Dos extremos izquierdos Digamos Tres delanteros Eh En el extremo derecho Tengo también dos O sea, lo que nos hace falta aquí son Mediacentros Mediacentros Defensivos O Mediacentros puros Digamos Cardona se va a ir a su puta casa Y vamos a meter a Como os he comentado Vamos a buscarme Mediacentros Que parece ser que en Colombia no hay Tipo Mejía Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¿Quién es mejor, Ibarbo o Pardo? Ibarbo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que vamos a cambiar a uno de los porteros por un medio centro. ¿Vale? Por este mismo. Wilmar. Así. Vale. Vamos a jugar contra la Almería. A ver qué tal. No hay que hacer cambios, creo. Puto quepa, tío. En serio. Es que menudo cagadón, macho. Me embajona mucho eso, ¿eh? La primera vez que le tiran y... Al final me va a arrepentir de haber quitado Ramiro, tío. Hoy me he levantado y he dicho... No habrá algún partidito que narrar con mi amigo Paco González. Ya te digo que sí lo hay, Manolo Lama. Bienvenidos, señoras y señores. Pedro Orteguilla, será el trencilla. Le sale al paso para intentar robar. Esto promete. Pero, Dios mío, dónde se ha apuntado, Majo. En ese aspecto, Vesga era mejor. Vesga metía unas buenas hostias. Pasa de cabeza al compañero. Desde lejos. Se hace con el cuero con limpieza. El centro puede ser peligroso. La intención era buena, pero el centro termina en los... La jugada... ¡Gol, gol, 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 gol! Estoy flipando, ¿eh? Primero gol del partido. Y el 1-0 sube el marcador. Nacho Case. Montoro. O sea, en nuestra segunda temporada, con un equipo peor, ganamos la liga. Y ahora, que es nuestra... Esta que está siendo la cuarta, la quinta... No somos... O sea... No sé, tío. No voy a decir, no somos capaces de ganar a Almería, porque queda mucho partido. Pero... ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol se vuelve a meter en el partido. Pero tío, nos hacen gol muy fácil. O sea, y el puto Kepa me va a cagar en su puta madre. O sea, me he gastado 17 millones para que me tiren dos veces y me metan dos goles. También hay que decir que el gol ha sido un poco pase de la muerte. Los dos. Los dos han sido un poco pase de la muerte, pero aún así, tío, no me jodas. Y también hay que decir que no es un portero top, top. Es un portero con proyección de que va a ser top en un año o dos. Ha controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Valaria. Que seguridad no era fácil atrapar ese balón. El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. Pero vamos, de los porteros vascos, yo creo que es el mejor del juego. Veremos y saca petróleo al lanzar esa falta. Eso, eso. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. Me estás tocando la verga, tío. Pero cómo se come los goles el puto Kepa, chaval. Me estás vacilando. Que le han tirado tres veces y se le han marcado tres goles, tío. Estoy flipando. Es increíble. Creo que lo voy a revender, no sé cuánto me ha costado, pero lo que me haya costado lo trato de vender por el mismo precio y ya está, para no perder dinero. Porque, tío, no me toques la verga. No te pueden tirar tres veces y marcar de tres goles, tío. Es que igual creo que un chaval de la cantera lo haría mejor. Sabes que te tiran tres y te marquen dos siendo un chaval de la cantera, vale. Pero siendo el puto portero, el mejor portero vasco del juego, Kepa. 77 de media. Tres tiros, tres goles. No, no lo voy a superar. No voy a superar este trauma. Ya sabía yo que él me tenía que haber quedado con Ramiro. Tenía que haber fichado a Rubén Pardo. El árbitro señala saque de banda. Toca la bola para otro de los suyos. Se hace con el valor. Merced a esa entrada. Ni Dios. Me la fumo. No me dejan fumar. Buena colocación en anticipación del jugador. Saque de banda. Qué asco, tío. Es que ya me pasan estas movidas y ya juego mal, tío. Buen ritmo y buen juego de pase. La engancha con la cabeza. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extrañas. Saltó demasiado y no le dio bien. Si no ha saltado. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. ¿Cuánto va a descontar el árbitro Ruiz? 120 segundos más de partido, Manolo. Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. Vale. Es la última ocasión, así que voy a centrarla del tirón. Lo único que Mikel Marino no me convence mucho centrando. Voy a centrar con Guarro. Qué vergüenza. Vitor señala el final de la primera parte con un marcador de 2 a 1. A Paco González le ha gustado la primera parte y no se... Damos paso a los 45 minutos restantes. Recupera la posición en el centro del campo. A C. Montoro. Ramallo. A ver, dame un segundo. Aquí voy a responder un WhatsApp. Provecho. Vivo. Vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se ha arriesgado a tratar de cogerla! ¡El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota! ¡Vamos, Vesga! ¡Lo sabía! ¡Eres Dios! ¡Gol, gol, 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 gol! el equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado haga sonar su silbato para que no me paras eso y me cago en tu madre ¿qué haces? el rival la pelea y se hace con un esférico un enorme vesga igual tiene que volver al equipo titular vesga es que al final la media y los atributos y todo esto no sé yo si es 100% objetivo porque yo hay jugadores con menos media que me dan mejores sensaciones que otros con media más alta no sé por qué me pasa con muchos la entrada era peligrosa pero la evita con ese salto vale nos queda un cambio creo recordar si una y lópez o hiriondo son los que más reventados están al principio voy a quitar a una y lópez bueno no escribiendo reventado sigue siendo muy bueno creo que voy a quitar a hiriondo voy a meter a sabor y es un medio centro o sea un lateral más defensivo y además está fresco no me lo explico manolo sus compañeros tampoco ya estaban casi celebrando el gol del empate vaya chasco atención ruiz que se produce el cambio el jugador ya se quita la sudadera y salta al terreno de juego pero no entiendo por qué se va tío se acabó el peligro los defensas deben sentirse muy aliviados el partido se encamina a su final sin que haya nada decidido por el momento nada fuera de juego se precipita y el árbitro pita fuera de juego vamos chavales hemos remontado remonta un 2-0 épico nos llevamos los primeros tres puntitos de la liga arche los tondos vamos a ver la media de arche los tondos 68 con 24 años 68 de media villa libre he puesto en el club todos no empiezan ya con su puto puesto en el club y yo creo que hay más nivel en la segunda división española que la segunda inglesa pero es una percepción mía totalmente subjetiva puede no ser verdad y el fichaje más caro de momento goche del atlético al liverpool vale mis rivales en la europa league el sam rock rovers el rubin kazan y el torino vale cambios en el calendario patatín patatán jugador recuperado ya tenemos recuperado ayer hay muy buena noticia vamos a hacer el cambio ah no pero todavía no todavía no porque está entre algodones digamos o sea está bien pero mejor que se termine de recuperar madre nadie quiere a hoya al zaval tío madrid nadie quiere aollar zaval tío llamó línea Me voy a quedar con un montón de jugadores, ¿eh? Epá, le he dado a guardar sin querer. Pues nada, nadie quiera... Nadie quiere hallar Zavalcedido, tío. Vale, sí, ya lo he hecho. Periodo de transportes finalizados, ok. Contra Atlético, el equipo que nos ganó la copa el año pasado. ¿Yerai ya está bien? ¿O sigue estando ahí raro? Sí, está raro, vale. Pues vamos a jugar este partido aquí y marcho, ¿vale? Me voy a comprar el pan y demás. Ducharme, etc, etc, etc. Enorme. A ver con qué va el Atlético. Me da curiosidad. Después de cuatro años de juego. Paco, algún comentario que hacer sobre el equipo local. Invictos tras los dos primeros encuentros. Están invictos. Y mantener su excelente inicio de temporada. Ah, pues no tienen nada, nada así raro. De suplentes igual tienen algo así, más curioso, pero... El equipo titular no está tan normal. Para este partido ha sido casi misión imposible. Pero estamos dentro del encuentro. Tiago, tal vez... Otiago jugó en el Atlético, es que no lo recuerdo. No me acuerdo bien. Unai López. Disputa la posesión. Vamos. Prueba suerte. ¡No! Pelotaza contra el palo. O sea, no... Muy difícil que se vuelva a dar una ocasión como esa. Oliver Torres. No. No. ¡Vamos! Gol, 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 gol. Y le han colado junto a la cepa del poste. Podemos volver a ver el gol. Paco ha tirado, pero que muy bien, muy bien, eh. Manoloz que le ha puesto junto a la cepa del poste con un toque muy preciso. Se merecía el gol. ¡Sí, señor! Onda barrena correspondiendo a... ...se es sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Le obligas a moverse y tirarse para despejar. El equipo rival se hace con la pelota. Muy bien, Quepa, muy bien. Tiene un peligro. Madre mía. Cómo voy a sufrir, chaval. Llega a entrar eso y bueno. Tiene que aprovecharlo. No. 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 sin despeinarse, buen cambio de orientación, ahora el balón, está en la otra banda, Mandi, Thiago, Correa, recuperan la posición en el centro del campo, vamos, hacía mucho que no tenía estas buenas sensaciones, con el equipo, la verdad. Dos goles a cero, Miquel Merino, con reflejo, como evitado el gol, el portero que tiene el disparo, la envía fuera para conjurar el peligro, suerte, magnífico, magistral, la pelota se ha marchado por línea de fondo, córner. Ah, puto Jackson, hijo de puta. Es un monstruo, en el sentido literal del término. A mí, Koke, no sé qué me pasa a ti, al principio decía, me parece un jugador como muy inteligente, es como una especie de extensión del entrenador en el campo. Pero últimamente me está pareciendo como demasiado pesado, tío, hay momentos del partido en el que se dedica más a hablar que a jugar. Es que encima el tío no está católico, tío, y cuando no estás católico lo mejor es callarte y remar, ¿sabes? Deja ya de decirle a la peña lo que tiene que hacer, no se habéis fijado, a mí al principio Koke me encantaba, tío, y últimamente lo estoy cogiendo con una tirria, porque dices, vale, Koke, ¿qué tiene Koke? O sea, es un buen medio centro y ya está, pero no es un medio centro top, o sea, de atributos, en cuanto a atributos físicos y demás, quiero decir, tampoco da unos pases o unas asistencias en plan de locos, pero es que es el tío, es como un tío que tiene buena cabeza, ¿vale? Lo que te digo, yo creo que a Simeone le gusta porque es un tío que sabe interpretar bien lo que su entrenador le dice y sabe un poco explicarle a sus compañeros lo que el entrenador quiere durante el partido. Bueno, pues ya estamos, aún no sabemos al alcance de la lesión, pero informaremos a los espectadores y oyentes, se ha lesionado Santa María, no me había enterado, tío. No me había enterado, tío. Me pongo a hablar y no me entero de nada. Mira, 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 que ya llega el cambio. Se acaba de despojar del chándal y ya está listo para enterar en el terreno de juego, Manolo. Martínez. ¿Qué haces, tío? Es que tardan mucho en desmarcarse, tengo que darle al puto L1 para que se desmarque, porque si no, tardan 80 años, tío. Terminan perdiendo el cuero. Guarrochena. El equipo contrario le regala la pelota. El árbitro señala saque de banda. La afición visitante da por bueno el cambio y dispara. Esa parada merece una estatua, amigos. Y después de la doble sesión de trabajo, el cuarto árbitro vuelve a la frenética. Actividad estará de rengal, tío, ¿no? Manolo, como tú, que se te hace largo el partido. ¡Vamos! Mucho tiene que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador, 3 a 0. Me gustaría ver un paradón de quepa, tío. De momento lo han chutado tres veces y lo ha metido tres goles. ¡Una gran ocasión! ¡Desperdicio a la ocasión! ¡Es que parece que le da sin ganas! ¡Qué ocasión! Un control con Guante de Seda. ¡Mandy! Me gustaría ver un paradón de quepa que diga, joder, tío. Me han merecido la pena los 17 millones. Es que no he visto ningún pase claro, la verdad. Villalibre le podía haber dado al principio, pero luego ya se ha complicado. Vale, vamos a hacer cambios. Los tres del medio, ¿no? Vamos a meter a Córdoba, vamos a meter a... A Vesgas... Y a Dani García. Ah, no, no puedo realizar más cambios. ¡Qué putada! Bueno, creo que un Dabargan es el que estaba más fresco de los tres. Es verdad que he cambiado a Santa María por Villalibre. ¿Estoy en ultraofensiva o no? Ah, pues no. Igual juego mejor en equilibrada que en ultraofensiva, puede ser. El Atlético sacará de banda. ¡Saque muy rápido, Paco! ¡Que esto no pare, sí señor! ¡Hace falta entrenar los saquers de banda, amigos! ¡Han regalado el balón al contrario! ¡Han regalado el balón al contrario! ¡Han regalado el balón al contrario! Y riendo... ¡Han regalado el balón al contrario! ¡Tu hijo está en el Astairauer! ¡No pinta nada mal! ¡Va a sacar de esquina! ¡Séñala falta tras la entrada! ¡Han regalado el balón al contrario! En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Salta al terreno del juego Se me ha ido la olla completamente Enorme, vergas Enorme Enorme Dije Manita No Alguien puede ofrecerse por el amor de Dios Llegamos al final del partido Y todo indica que ya se ha decidido Quien es el ganador Entrega de tacón Godin quiere esa pelota y pelea Se acabó la batería Del mando Joder, que putada Justo cuando me tengo que ir, tío A ver, ahora traigo Ahora traigo las pilas Por favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así tiene que ser el puré. Ya está, no sé, me resulta muy raro, tío, que en estas movidas de última generación, rollo mando de Xbox y así, vaya a pilas, tío, las pilas me parecen algo tan antiguo, ahora que va todo a batería. Aunque tiene por aquí un conector, que debe ser, tal vez sea una batería o algo, pero creo que la caja me vino sin cable, queréis recordar, ¿eh? Igual el cable hay que comprarla aparte o algo, no sé, ni puta idea. Bueno, yo de momento estoy funcionando así con pilas. A ver. Vale. Vamos. Menos mal que el propio juego se pausa cuando te pasan esas movidas, que si no, te podría suceder alguna desgracia. Vía libre está muy bien porque tiene la especialidad de golpeo con el exterior, que es que cuando das el tiro con estilo, en plan, escorado hacia la izquierda, o sea, para que dé con la derecha, que sería súper mala. En vez de hacerlo así, hace un tiro con el exterior, con la zurda, que va, obviamente va mejor, porque es súper buena. Ese aspecto de vía libre me gusta mucho. ¡Atención al cabezazo! El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Hostias, lo he visto dentro, ¿eh? Podría haber colocado un poquito más. Aquí podemos observar los córner que ha sacado cada uno de estos equipos. Quedan dos minutos para que finalice el partido. El posicionamiento de Córdoba me gusta mucho, siempre está ahí libre para el pase. El árbitro señala al final del encuentro que termina con 4-0. Un partido de color muy claro. Ha sido brutal el palizón que le hemos metido al Atlético. La manera es que, claro, es en esa liga y al principio de la liga. Luego ya, al final de temporada, al final de la liga, cuando quedan pocas jornadas, o si estás jugando una fase eliminatoria, rollo octavos, cuartos, semis o final, ahí ya te juegan de otra manera y se nota mogollón la diferencia. Tu rendimiento. Vale, jugador lesionado. Santa María, 5 días. Vale, 5 días. Creo que además hay selecciones de por medio, así que... Vale, este es un amistoso que lo voy a simular. Espérate, primero tengo que mirar la oficina. Actualización pensual del ojeador. Vale, este es muy bueno, muy bueno y muy bueno. Los tres porteros son buenísimos, la verdad. Vamos a fichar los tres. Vale, simulamos. Tengo un 3-1. Jugador lesionado. Bernardo. Vale. Bueno, lo voy a dejar por aquí porque son ya la 1-20. Tengo que bajar a por el pan, tengo que ducharme, tengo que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no me da tiempo a más. Ha estado bastante bien, me he divertido mucho, extrañaba mucho los streamings. Me gustaría hacer también más tema de tier list, pues si hice de series, pues de otras movidas. Y yo que sé, también tengo que traer Hearthstone Mercenarios, que he estado jugando con el móvil mogollón. Y he avanzado bastante fuera del streaming. Ya os enseñaré un poquito. Y nada, poco más. Espero que tengáis buen jueves. Aquí, por lo menos, está un poco nublado, pero hace bueno. Hace un buen tiempo. Y nada, nos veremos por aquí seguramente mañana por la mañana, ¿vale? Un abrazo a todos. Siempre duros.